Funciona la colonia de vacaciones Los Pumitas. Agradecemos, como siempre lo hacemos, a la gente de los sindicatos de la bebida que facilita siempre la parte social y apoya todos los proyectos. Y bueno, en este caso arreglamos para que la colonia funcione acá, en el salón de COES. Utilizamos también el gimnasio y todo este espacio. Y bueno, por suerte estamos funcionando bastante bien. Colmamos las expectativas a pesar de este año tan particular. En este verano, la verdad que venimos trabajando bien. ¿Arrancaron en enero mismo o habían arrancado antes? Arrancamos en diciembre, las últimas dos semanas, medio mes de diciembre, cuando terminaban las clases. Y bueno, se siguió ahora en enero, los niños se van renovando. En principio era empezar en esos 15 días de diciembre y después cortar y tomar todo el mes de enero. Ahora cambiamos, entonces estamos haciendo los cupos, los estamos manejando por quincena, porque a raíz de que la gente tiene licencia, el movimiento que hay, estamos tomando niños hasta el 15 de enero y del 15 en adelante. Y después lo que reste de febrero, dependiendo de cuando empiecen las clases. Por ahí viene moviéndose la cosa, los chicos asistiendo y demás, ¿no? Sí, por suerte tenemos más de 30 niños entre los dos turnos, trabajamos de 9 a 12 y de 13 a 16. También brindamos el servicio de los que se quieran quedar a mediodía, porque algunos niños hacen doble turno. Y bueno, partió de los padres la sugerencia de que se pudieran quedar a mediodía, por esa hora que les queda ahí, y no llevarlos y traerlos. No brindamos servicio de comedor, pero sí se queda un adulto a cargo de ellos, mientras se traen la viandita y almuerzan acá. Entonces ya siguen de corrido, y bueno, por suerte tenemos unos cuantos niños, a pesar de todo lo que ha sido este año de pandemia, tenemos todos los protocolos necesarios como para darle la seguridad a los padres y a los niños de que nos cuidamos. Tenemos un amplio salón con ventilación, bueno, la alfombra, usamos el tema de alcohol en gel, tapabocas. Y bueno, por ahí estamos funcionando, contentos, los niños se van contentos, que eso es lo más importante.